Es que son 70, güey, son los 6 barros, güey. ¿6 barros, güey? Viene el Sidenfield, güey, vienen los castellanos, güey. La neta, güey, lo menos serían 6, güey. ¿Vamos, usamos un buen otro, güey? Un 6 o un 5, güey. Un 6 o un 5, güey. ¿Cómo ves? Ah, ya ni pa' uno meter. ¿Un 7 o un 4? Sí, ¿ya pones a favor? ¡Ah, sí, güey! El Tianguis del Salado, ubicado cerca de Metro Acatitla, se pone todos los días miércoles desde las 5 de la mañana. En lo personal creo yo que es uno de los tianguis más grandes de todo Latinoamérica. Y en cuanto a chácharas, videojuegos, incluso ropa de paca tiene mucho para ofrecer. Así que el día de hoy nos acompañarán a buscar videojuegos y un poco de cosas de PC. A ver qué se nos pega. Sin más dilación, empecemos con el video. Raza, tengo un serio problema. Como bien sabrán, a mí me gusta coleccionar videojuegos. Pero he tocado con pared. Ya que al conseguir las versiones japonesas de Silent Hill me encontré con unos precios exagerados. Y realmente llegué a pensar que las versiones de Japón lo eran. Hasta que conocí a Vaji. Vaji es una plataforma que nos ofrece sus servicios para comprar u ofertar en subastas. Esto para cualquier cosa de Japón. Literal, productos de Amazon Japón, Yahoo, Rakuten y un montón de tiendas japonesas con precios muy accesibles. En mi caso yo ya encontré un par de cosas muy interesantes. Además de que si se registran con el link que les dejaré aquí en la descripción, obtendrán un descuento de 2000 yenes en su primera compra. Y no importa de qué parte del mundo seas, ya que realizan envíos a cualquier lugar del planeta. Y el soporte también está en español por si tienes alguna inquietud. Lo cual no debería de pasar ya que Vaji es muy fácil de usar. En mi experiencia te recomiendo buscar tu producto con su nombre en japonés o como mínimo en inglés. Ya que eso te facilitará la búsqueda de tus productos. Sin más dilación, los dejo con el video. ¿Qué opinan de estos precios? Siento yo que últimamente el precio de las consolas de Nintendo está subiendo exponencialmente. Realmente siento yo que cuando grabe un video de comprando todas las consolas de Nintendo del Tianguis. Me va a sudar el bolsillo. Ya que creo que actualmente es de las consolas más caras. Pero díganme, ¿les gustaría que ya hiciera ese video? Los escucho aquí abajito. Sin duda alguna, uno de los mejores negocios para los videojuegos son los controles. Y es que ¿cuántos de ustedes su mascota no les ha llegado a chingar un control? En nuestro caso, si lo llegan a destrozar, lo reparamos y ya está. Pero una persona común lo suele tirar a la basura. Y así es como suelen llegar a los Tianguis realmente en ofertones. Y diganme ustedes aquí abajito, ¿ustedes se lo hubieran llevado por este precio? La neta, yo sí me lo llevé. Este control lo compré más que nada por el precio. Y es que $350 pesos por simplemente detalles estéticos realmente es una ganga. Ya que si ustedes son gamers apasionados como yo, también habrán tenido controles en peor estado. Y una de las mejores razones por las cuales compré ese control es la tapa de las pilas. Vean, sí la tiene y aparte el control aparentemente está sellado y nunca ha sido abierto. Y es que pues sí, ya lo hemos discutido muchas veces. Hay gente que cuando sus perrillos, sus gatos, les muerden su control, en vez de repararlo, que es relativamente barato, prefieren tirarlo a la basura. Y pues aquí está la ventaja para nosotros. Así que vamos a desarmarlo. Una de las razones por la cual quería desarmar el mando era para ver si tenía rastros de óxido, pero no los tienen. ¿Qué les parece si lo probamos? Listo, al parecer sí enciende. Vamos a darle el botón de sincronizar y listo. Está sincronizando y vamos a conectarlo aquí al PC. Ok, listo. Yo utilizo este software para saber si sirve el control correctamente. Le damos aquí y probamos joysticks, que es como lo que más le puede fallar. Pero vemos que el joystick sí está bastante bien. Checamos el izquierdo. Ok, funciona. También otra de las cosas que se descomponen muy frecuentemente es el L y el R, L, B y R, E. Pero no, funcionan gatillos. Ok, perfecto. Ok, ya detectamos el primer error en este control. No presiona el joystick izquierdo. Así que vamos a tener que reemplazarlo. Bueno, raza, ahorita que estamos desarmando el control, yo creo que igual de las mordidas rompieron la placa. Salió volando este pedacito de acá. Ya se me cayó. Pero afortunadamente solo era la esquina. Esta misma esquina que están viendo acá es la misma esquina que le falta. Entonces, pues solo es sujeción del tornillo. Vamos a tratar de que se sujete de esta esquina todavía. Pero pues sí, se voló. Afortunadamente no tiene funcionamiento electrónico. Así que, pues yo creo que puede sobrevivir bastante bien. Bueno, raza, ya cambiamos el joystick. Ya le pusimos nuevos capuchones. Y limpiamos la carcasa. Quiero que vean, ya está aquí el software aquí atrás. Y como pueden ver, ya sirve el joystick. Ya presiona. Obviamente servía de eso. Ya servía bastante bien, pero pues ya presiona. Hace todas las funciones. Y pues bueno, ya le dimos una chainedita a todo. Y algo que sí hay que mencionar. Es que voy a ponerle una carcasa nueva. Porque quiero que vean esta. Esta sí ocupa más restauración. Y lo voy a hacer más adelante. Ocupa una lijada, una repintada. Y por supuesto una restaurada aquí del plástico. Como fue mordido. Pues sí ocupa bastantes cositas y detalles. Sin embargo, yo aquí tengo una carcasa totalmente limpiecita. Ya la acabamos de lavar. Y pues bueno, vamos a instalársela. Y así es como conseguimos un control de Xbox One. Por tan solo 350 pesos. Y en reparaciones invertimos como otros 50 pesos más. Unos 30 del joystick y unos 20 del par de capuchones. Pero pues la verdad es que quedó bastante facherito. Y en funcionalidad, ni se diga. Ya quedó bastante perrillo. Listo. ¿Ese en cuánto lo tienes? ¿Cuánto? ¿Cuánto los discos? Ese de 100 baros al de 1 y 150 al de 3. ¿No le sale dos por estos? No. Dame dos 20. El 70 te dejo. ¿Es bueno? Sí, el de 1 y medio es uno. El de 3 es uno y medio. Estos son los discos duros que compramos en el Tianguis. El de 1 TB y el de 3 TB. Ya les hice sus pruebas respectivas. Y este disco duro de 3 TB no funcionó. Definitivamente no sirve para nada. Sin embargo, el disco de 1 TB funcionó perfectamente. Sin embargo, el disco duro se encuentra en riesgo. Si nosotros queremos almacenar, no sé, videos, datos importantes, quizás recuerdos. Recomendaría no ocupar ese disco. Sin embargo, si lo queremos por un Playstation 2, un Xbox clásica y más que nada almacenar juegos. Yo creo que podríamos ocupar ese disco sin problemas. Y nos duraría más de un año aproximadamente. O quizás mucho más. Y la verdad es que 1 TB por 100 pesos que nos costó, yo creo que está de 10. En este puesto nos encontramos un clasicaso de la Virtual Boy. Teleroboxer era un juego de boxeo futurista ambientado por allá del siglo XXII. En este juego controlamos a los robots para agarrarnos aguamazos en primera persona. El juego para muchos fue el mejor juego que pudo haber existido para la Virtual Boy. Y encontrarlo en estas condiciones en el Tiangui realmente es súper raro. Y por este precio no lo podíamos dejar pasar. En este puesto tenían computadoras directamente desechadas de una empresa. Las computadoras no tenían memoria RAM ni discos duros. Sin embargo, sí tenían procesador. ¿Y qué procesador? Traían un Core i7 de tercera generación. Realmente estaba pensando en entrar en una de estas computadoras. Ya que el puro procesador se paga todo. Ya que por las computadoras querían 1.200 pesos. Pero no llevaba desarmador y realmente no sabía si traían procesador. Si ya les habían quitado la RAM y el disco duro. Posiblemente también el Proce. Así que sí, no me la llevé. ¿Esto en cuánto lo tienes? Ya había 1.200 para acá. En este puesto habían placas de PC en muy buen estado. Realmente aquí sí me agasajé de placas. Quería probar qué tantas placas funcionaban. Ya que muchos de ustedes me preguntan qué tan probable es que jale algo de PC comprado en el Tianguis. ¿Qué les parece si lo comprobamos? De este puesto me llevé las 5 mejores placas que encontré. Las que tenían un buen precio lo suficiente para ser bien remuneradas. Y por supuesto, las que tenían un buen procesador. ¿Qué les parece si las vemos en la casa? Aquí tenemos todas las placas que compramos en el Tianguis. Realmente comprar cada placa por 200 pesos fue un overdone. Ya que la mayoría tienen procesador. Sin embargo, este de aquí que están viendo acá no tiene procesador. ¿Qué les parece si las probamos? Estas dos placas que están viendo acá no las voy a poder probar. Ya que tienen fuente especializada. A eso me refiero con que su fuente es especial para esas computadoras de la marca HP. En este caso creo que esta es Dell y este HP. Pero pues no podemos probarlas sin la fuente original. Al contrario de todas estas que las podemos probar con una fuente común y corriente de PC. Así que empezamos. Esta placa la compré sin procesador ya que esta es AM3. Y esta también es AM3. Así que pues esta no la podemos probar. Pero sí podemos pasar el procesador para esta otra placa que no tiene. Y de esta manera pues la vamos a probar. Miren, ahí está el procesador. Y listo, vean. Así que vamos a probarla. Bueno raza, les explico. Ya he conectado la fuente. Conecta parte de la memoria RAM. Y por supuesto le puse un ventilador. Ya que por mucho que no la vayamos a probar por largo tiempo. Le pueden pasar cosas. La neta, muy fea si no le ponemos un disipador. Así que ya, su disipador. Y por supuesto una tarjeta gráfica. La tarjeta gráfica es algo para su gama. Algo para su época. Una GTX 750 de la fabricadora PNI. Y si son nuevos aquí en el mundo del PC Gaming. Aquí puse un botón. Directamente para no estar poniendo el desarmador. O cualquier cosa que haga conducción. Puso directamente un botón. Y con este voy a estar encendiendo la PC. Así que, ¿qué les parece si la probamos? Listo, vamos a encenderla. Ok. Como pueden ver, sí está dando señales de vida. Hijo de su pinche madre. Lo malo de vivir en México, rosa. Pero, tendría que dar señal de vida. Pero, sí, ya la está dando. Oh, ahí está. ¡Ah, papá! Una placa Gigabyte. Y por supuesto ya no está dando el menú de la BIOS. Configuración. Que le falta sistema operativo. Literal. Esta plaquita ya la podíamos montar en un gabinete. Aquí con su tarjeta gráfica. Y dejarla chulísima. La mitad está muy bien. Así que, ¿qué les parece si seguimos con la otra? Esta placa la compramos sin saber qué procesador traía. Al quitarle el disipador. Nos dimos cuenta que es un procesador AMD A6-7400. Que si nosotros consultamos en Facebook o en Mercado Libre, el procesador lo baja de 700 pesos. Esto quiere decir, si no funciona la placa, con esto ya salimos de gane. Así que, pues, vamos a probarla. Ya tenemos la placa conectada. Exactamente una gráfica. Una memoria de 8 GB. Su disipador. Absolutamente toda. Recuerden calar en una superficie que no sea conductora de electricidad. Como una mesa o una superficie de metal. Si se fijan, aquí tenemos esta cosa. Un tapetito que no es conductor. Así que, bueno, le damos al botón. Y ahí está, papá. Está girando la gráfica. Solo vamos a esperar a que dé señales de vida. Si inicia, se podría decir que sirve el... Oh, ya, ya inició, rosa. Ahí está, como pueden ver. Gigabyte. Y ahí está. Nos pone el error típico de que no hay un sistema de inicio de boteo. O sea, no tenemos un disco duro con sistema operativo. Ya solo tendríamos que ponérselo porque ya tenemos RAM y todo eso. Solo faltaría montarla. Si nosotros checamos en el mercado, el precio de esta motherboard no baja de mil pesos. Ahora sumenle 700 del procesador. Ya son como... Ya la neta ya es un varo. Ya son 1700 por tan solo 200 varos que invertimos. Y la neta que se ve que está trabajando bastante bien. ¿Les gustaría que montara esta PC para alguno de ustedes? Si veo que muchos la comentan aquí, se las monta en un gabinete. Y a ver si la regalamos en otra ocasión. Quizás le podríamos poner 16 de RAM, una tarjeta gráfica más tocha y un gabinete muy bonito. Pero bueno, vamos con la otra motherboard. Esta otra placa igual es AMD. Lo que pasa con esta placa es que yo no tengo memoria RAM DDR2. Que son las que utiliza ya que son muy pero que muy viejas. Entonces pues no pude conseguir las memorias RAM. No he ido al tianguis ni pude conseguir. Así que pues vamos a probarla. Mínimo tendría que dar señales de vida. Y ahí está papá. Por supuesto nunca nos va a dar video. Nunca va a pasar de ahí. Porque no tiene memoria RAM. Pero con esto podemos saber que por lo menos está funcionando. En conclusión obtuvimos 3 de 5 placas jalando. Y las otras placas no las pudimos probar. Por lo que muy pero que muy posiblemente también estén funcionando. En mi opinión personal si se quieren dedicar a comprar videojuegos o PC. Váyanse a las PCs directamente. Ya que hay un menor margen de error. Y la neta no sacrifican tanto. Así que bueno, ahí les dejo el consejo. Sigamos con la cacería. En este puesto mi compa el Teddy trajo unos juegazos. Un lote de 70 juegos para PlayStation 2. En el cual venían juegos como Red Dead Revolver. Silent Hill 2 en la portada negra. El Playboy para PlayStation 2. También un Castlevania muy pero que muy bien valuado. Y en general venía toda la colección de Jack and Daxter. Que saben que a mí me gusta mucho. Solo que había un problema. Todos los juegos venían sin portada. Y un 80% de los juegos venían con manual. El otro 20% solamente era el disco. Y en total por todo este lote quería 6 mil pesotes. Así que sí, decidí regatear mínimo para llevármelo en 5 mil. Es que son 70, güey. Son 6 baros. ¿6 baros, güey? Viene el Sider Hill y vienen los Castlevania, güey. La neta, güey, lo menos serían 6, güey. Vamos, usamos un buen otro, güey. 6 o un 5, güey. 6 o un 5, güey. ¿Cómo ves? Ahí ya ni pa' uno meter. ¿Un 7 o un 4? ¿Sí, ya ponemos a favor? ¡Aca, güey! Un 7 o un 4, esto, güey. ¡Su puta madre! ¿Y güey? ¿Un 7 o un 4? Si pierdes, es un bolado. ¿El bolado de tu vida? ¿Estás bien tentador? Yo sí me rifaba. O ya los 5 baros, güey, ya sin riesgos. Yo también no me riesgo, güey. ¿Para qué estás riesgos, güey? La neta, hubiera estado bien interesante echarnos ese bolado. Pero nos comentaba Teddy que por ahí tenía otros gastos. Así que decidimos llegar a un punto medio. El cual era 5,500 pesos por los 70 juegos de PlayStation 2. Y a mí que me encanta hacer bolados. Raza, si este video llega a 15,000 likes, regresaremos la famosa serie de echando bolados en el diáñez. ¿Y qué les parece si la mayoría de bolados son de esta categoría? Creo que estaría muy perrón. Los escucho aquí abajito. Sin más dilación, vámonos para casa. Algunas horas después. Ahora, una de las compras más controversiales de todo el video. Díganme ustedes, ¿Hubieran hecho esta locura? Como saben, compramos un lote de 70 juegos para PlayStation 2. Donde venían juegos como Castlevania y también el Silent Hill 2 para PlayStation 2. Les puedo afirmar que un 70% de los juegos vienen con su disco y su manual. Los demás vienen sin manual. Pero sí o sí, el 100% vienen sin portada. Así que van a ser juegos que voy a tener que completar. En el caso de ese Castlevania, ¿qué creen que había uno publicado en Mercado Libre? Y lo estaban vendiendo algo cariñoso. Pero al fin de unos regateos y todo eso, pude comprar la portada con el manual repetido otra vez por tan solo 600 pesos. De esta manera, podríamos decir que ya completamos un juego y el más caro de toda la colección. Ya que si ustedes buscan el precio de este Castlevania, está de alrededor de unos 1800 a 2500 pesos. Y este decime es el precio. Este, así como está, ha de costar sus 1200, 1000 pesos. Y así le conseguimos su caja, subirá su valor a unos 1800 pesos. Además que en especial este Silent Hill y el Castlevania, su estética está perfecta. Igual vienen juegos muy X, pero también vienen joyitas. Y así los vamos checando, por ejemplo, Príncipe de Persia, El de Matrix, Net for Speed Underground, Ace Combat, Bloody Roar 4, Bloody Roar 3, King Kong, Blood Rain 2, Call of Duty 2. Junto con Medalla de Honor, Juice Caos, Red Dead Revolver, The Kingdom of Fighters 2006, Resident Evil con Resident Evil 4. Y si me sigo nombrando todos los juegos, se me va a hacer eterno el video. Pero realmente yo pienso que fue muy buena compra. Díganme ustedes aquí abajo en los comentarios qué les pareció. En cuanto a mí, a partir de ahora voy a estar comprando todos los juegos, todas las portadas de PlayStation 2 que vea. Más que nada para completar todos estos. Así que si tienes alguno, raza, por favor, véndemelos, contáctame al correo que posiblemente sí te los compre. Pero bueno, digan ustedes qué les pareció este video. Realmente creo que el Tienguis del Salado nos recibió muy pero que muy bien. Y díganme, ¿les gustaría que siga subiendo contenido de PC o de plano lo dejamos de lado? Planeaba agregarlo como secciones al canal ahora que compremos igual de vez en cuando comprar tarjetas gráficas, motherboard, discos duros, procesadores, en CD, todo un poco. Coméntenlo aquí abajito. Sin más que decir, yo soy Expector, a.k.a. el dios de esta basura y suelo subir a este tipo de videos. Si les gustó, suscríbanse, activan la campanita y nos vemos hasta la próxima. ¡Oh, dios!